Hola, buenas tardes. Dios te bendiga. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido pueblo, en mi vida he sido tan, tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido tan, tan fiel, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida he sido tan, tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Y como motivo d living. Yo cantaré de la bondad. Yo cantaré de la bondad. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno escucharte o qué bueno verte por acá. Mi nombre es Sergio, pertenezco a Casa Bíblica Argentina y este espacio es Casa Bíblica Jóvenes para juntarnos. Es una reunión, un encuentro, mejor dicho, entre amigos y es una bendición encontrarte por aquí. Ya hay algunos que están conectados. Está Nati, está también Patricia. Hola, Patricia, ¿cómo estás? También está Parole, Rita. Eva, ¿cómo estás, Eva? Desde Salta, qué lindo. Dios te bendiga. Quieren también. ¿Quién más está por ahí? Palleros, Palleros, también por ahí vi a Kiari. ¿Cómo estás, Kiari? Dios te bendiga. Marce, mi esposa, está por ahí también. Bueno, en realidad está acá, del otro lado de la cámara, pero no la voy a mostrar porque no se siente bien. Este, y ahora voy a invitar a Nati. Nati nos va a acompañar nuevamente la bienvenida. Estábamos escuchando una canción, La Bondad de Dios, una canción que escuché hace unos días atrás y fue para mí una bendición tremenda. ¿Cómo estás, Nati? Hola. Buenas, buenas tardes a todos. Ahí, 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 ahí. ¿Cómo estás? Bien. Señor, les bendiga bien. Buenas tardes. Buenas. Qué bueno verte, Nati. ¿Cómo les va? Bueno, un gusto verlos, un gusto verte, Sergio. Señor, te bendiga. Igualmente, igualmente, mi amiga. Buenas tardes a los que están ahí, a los siete que están ahí. Hola, Marce, que estés diga. Bueno. Es como que tenés también un club de fan por acá, ¿eh? ¿Cómo? Es como que tenés un club de fan por acá. Ay, qué linda. Qué linda, Marce, ya está muy hermosa. Linda tarde, ¿no? Nos tocó hoy. Va, todos los días, todas las tardes. Todas las tardes, ¿no? Pero hoy un día espectacular, ¿no? Ayer hizo mucho frío, pero hoy no. Hoy estuvo un poco mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Se está, de a poquito se está acercando acá. De a poquito se está acercando, nos está dejando el invierno. Esos últimos tiempos, sus últimos. Sí, sí. Se está acercando la primavera, ¿no? Sí, 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 se está acercando. Esto es la primavera que tiene tanto de renacimiento, ¿no? De resurgir. Sí, ¿no? Tiene tanto, pero bueno. Tiene tanto y nos deja tanto, porque hay muchos que tienen, ¿viste? El tema de la alergia, con ese tiempo de la polinización y todo lo que pasa en las plantitas, que salen las hojitas y las solores. Marce y Marce, mi esposa, está con el tema de la alergia. Ah. Estos días se acercan con la alergia. Siempre la agarra para esta época. Si a algunos no les agrada mucho la primavera. Pero bueno. Sí. El paso es que es contradictorio, porque a ella le gusta mucho la primavera, le gusta muchísimo la primavera, le gustan mucho los días de calor, los días del sol, así. Pero, de entrada, es como que los primeros días son críticos. Por la alergia. Ay, señor. Amén. Bien, Nati. Bueno. Hoy quería charlar un poquito sobre un tema, ¿no?, que es el analfabetismo. Hoy lo puse hace un ratito, lo puse hace media hora, un poco más. Lo puse en las redes. La publicidad va, el flyer, para promocionar la charla de hoy. Y quería hablar un poco de analfabetismo, ¿no? Y uno, bueno, uno se imagina, ahora hay muchas cosas. Pero bueno. Sí. Te invito, hacemos una oración. Amén. Hacemos una oración, ¿sí? Y damos gracias. Papá, te damos gracias porque podemos, señor, juntarnos y con Nati, con los que están allí, señor, conectados. Y los que verán luego esta charla, le pedimos que el tema que hablemos hoy, señor, sea un tema de bendición para nuestras vidas, señor, y de crecimiento. Seamos desafiados, señor, por tu palabra, para crecer, señor, en tu gracia y en el conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. 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 ¿Sabés que Pablo, el apóstol Pablo, en varias cartas, decía esto, ¿no? Oraba porque los hermanos, los cristianos, crecieran en el conocimiento. Crecieran en todo, crecieran en el amor, crecieran en la gracia, crecieran en el amor fraternal, ¿no? Pero también que crecieran en el entendimiento, en el conocimiento, ¿no? Sí. Estaba mirando, estaba buscando datos estadísticos de nuestro país con respecto al analfabetismo. Primero, ¿qué es el analfabetismo? ¿Qué es el analfabetismo, profe de biología? Sabés que, Sergio, si bien uno enseguida agarra el tema del analfabetismo, uno automáticamente se imagina la persona que no sabe leer ni escribir, es decir, automáticamente, si bien es eso, pero también el analfabetismo puede ocurrir en otras áreas también, porque uno puede no estar sabiendo, por ejemplo, lo que es la tecnología, y ahí ya se está, o no tener competencias con otras disciplinas, y ya uno ya está entrando en ese tema de ser analfabeto en esa área, ¿viste? Pero bueno, ahora, bueno, vamos a hablar prácticamente lo que es la lectura, lo que es no tener entendimiento o no saber directamente lo que es leer, ahí es una persona analfabeta, pero también se puede decir, como decía recién, en otros ámbitos, pero bueno, analfabetismo justamente es la persona que no sabe leer, directamente no tiene acceso a la lectura, que bueno. ¿Sabés que me asombré cuando, perdón, si me decías, perdón? Que por distintos motivos no han podido... Estudiar. Estudiar. Si no, formar. Formar, si no, si vos, o sea, sí. Exacto, me sorprendió algo que cuando me hizo pensar, ¿no?, cuando busqué esto del analfabetismo y empecé a buscar en números y estadísticas acerca del analfabetismo en nuestro país, me asombró la definición de analfabetismo, ¿no?, porque habla de una condición, ¿sí?, una condición. El analfabetismo no es, digamos, algo que, digamos, yo me pongo una remera, una camiseta de un equipo y soy de boca, soy... no, es una condición, ¿sí?, algo que forma una condición en la persona. Y el analfabetismo es una condición limitante, ¿sí?, tal cual lo decías vos, el no poder leer, no saber leer, no saber escribir, nos condiciona en un montón de cosas, ¿sí?, en un montón de cosas. Una de las que por ahí más se pueden ver en personas mayores, adultos, que no saben leer y escribir, es en no llegar a buenos trabajos, o trabajos bien remunerados. ¿Por qué? Para cualquier trabajo se necesita saber leer y escribir, ¿sí?, básicamente. Y hoy las, ¿viste?, que las exigencias, los requisitos para ir a trabajar en cualquier lugar, no importa el puesto, ya sea para una, no sé, una empresa en la parte, no sé, de la administración, o para ir a trabajar en una empresa de mantenimiento, digamos, de limpieza, se requiere que la persona no solamente sepa leer y escribir, hoy están pidiendo que mínimamente, mínimamente estudios secundarios completos, mínimamente, ¿sí? Y después, bueno, hay un montón de, perdón, me voy a acomodar esto, hay un montón de otras actividades que requieren ya formación terciaria, universitaria, ¿no es cierto?, ya ni hablar, una carrera ya finalizada, ¿no?, terminada. Pero bueno, el analfabetismo es una condición. ¿Sabés que en nuestro país, cuando Sarmiento hizo el primer censo, el 75% de la población en Argentina era analfabeta, 75% de la población era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Fíjate qué fácil era para cualquier persona que quisiera llevar al pueblo, a cualquier lado, a la gente a cualquier lado, hacerlo creer, cualquier cosa, era muy fácil, porque mucha gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces, bueno, era una condición, una condición importante. Y en nuestro país, vos sabés que de ese 75% de analfabetismo, en la época de Sarmiento, el último censo, todavía estamos esperando los resultados del censo 2022, pero el último censo, el censo del año 2010, arrojó que en nuestro país el 98% de la población sabe, es alfabeta, sabe leer y escribir. O sea, quedó un 2% ahí muy reducido, obviamente que no estamos hablando de bebés, ¿no? Estamos hablando de personas que, digamos, están en edad, deberían saber leer y escribir, y no pueden hacerlo, un 2% de la población no sabe leer y escribir, o sea, no sabe leer y escribir, un 2% nada más. 2% no es un 2%, pero un 2% estamos hablando de cientos de miles de personas. Sí. En diferentes lugares, ¿no? Y algo curioso que me llamó la atención es que el promedio de la población que sabe leer y escribir en nuestro país es del 98%, pero es más alto el nivel, digamos, el porcentaje de mujeres que el de varones. O sea, que el de varones está casi en un 98%, si lo separamos, varones y mujeres, los varones están en casi un 98% y las mujeres en un 99,5%. Entre los dos hacen un promedio de 98%. Sí. Pero son más las mujeres alfabetizadas que saben leer y escribir que las que no saben leer, que las que no saben, digamos, que los varones. Perdón. Perdona, Elati, vos querías comentar algo, ¿decías algo? Sí, que justo estaba escuchando también un, así, un informe que en determinados lugares, ¿viste?, entregan, por ejemplo, medicamentos y, bueno, muchas cosas para personas, ¿viste?, que, bueno, tienen necesidades. Y justamente dice que a ellos le dificulta un montón porque aún medicamentos para niños, para las familias, que estas personas no saben leer, entonces, por ende, al no saber leer y no tenerlas, bueno, los médicos dan indicaciones de los prospectos y, bueno, cómo tomar las medicaciones, aún para los niños. Y a ellos se les dificulta un montón porque estas personas no saben leer y, entonces, no saben cómo hacer para poder transmitir ese conocimiento, lo que tienen que hacer. Y, bueno, a veces lo hacen por dibujos o cómo lo tienen que hacer y es algo tan, te da tanta impotencia porque es algo que también le beneficia a ellos y ellos lo quieren ayudar, pero también la población no está sabiendo leer y son personas adultas entonces, a esto voy, ¿no?, que hay todavía lugares donde la población no sabe leer ni escribir y, bueno, le llegan medios para ayudarlos y, bueno, no pueden acceder a eso por el tema de no saber leer, ¿no? Y la verdad que es re, es como, bueno, impotencia, ¿viste? Porque vos decís, bueno, tienen todo pero hasta ahí llegan y aún tienen que hacerlo a través de, bueno, de dibujos o explicándole y ven, buscan la manera de poder hacerlo y, bueno. Pero, bueno, es complicado el tema de la lectura, ¿no? De no saber leer. No solamente la lectura porque vos sabés que la lectura y la escritura, ¿no? Porque eso es una cosa, ¿no? Leer y escribir es una cosa. Uno puede decir que una persona que sabe leer y escribir ya es alfabetizada, ya sabe leer y escribir ya no es analfabeta. Pero, sin embargo, el analfabetismo se... Digamos, hay como tres niveles de analfabetismo. Está el analfabetismo absoluto que le llaman analfabetismo primario que es una persona que directamente no sabe leer, no sabe escribir. ¿Sí? No sabe leer, no sabe escribir. Después hay un analfabetismo secundario, ¿sí? Que es un analfabetismo donde la persona aprendió en alguna oportunidad de chiquita posiblemente, ¿no? A leer y a escribir algunas palabras pero comenzó a tener ese mecanismo, esa gimnasia de leer y escribir, pero después por falta de práctica, por no continuar sus estudios, se fue olvidando y pasaron los años y se olvidó de cómo leer y escribir. Y también hay un analfabetismo funcional, ¿sí? Ese analfabetismo funcional es un analfabetismo donde la persona sabe leer, sabe escribir, pero no comprende el significado de las palabras, ¿sí? No comprende que ni puede, digamos, generar o formar ideas o conceptos porque no tiene esa facilidad o esa posibilidad de comprender. Porque podemos decir, una persona que sabe leer y escribir ya está alfabetizada, ¿no? Ya sabe leer y escribir. Pero mirá este ejemplo, ¿no? Un niño de seis años. Sabe, aprendió, está en primer grado, aprende a leer y a escribir y ese chico, podemos decirle, bueno, escribí la palabra trascendental. Y posiblemente el chico pueda escribir la palabra lentamente, trascendental. Y tal vez pueda leer también la palabra trascendental si está aprendiendo a leer y a escribir. Pero no comprende el significado de la palabra trascendental. Y en qué lugar ponerla, en qué frase ponerla. Eso sería un analfabetismo funcional. Conozco, sé leer y escribir, pero no conozco el significado ni sé usar esa palabra en determinada frase, ¿no? Vos sabés que esto es fundamental. El tema de las palabras es fundamental. Porque cuando uno sabe leer, sabe escribir, no solamente sabe leer, sino que lee también, uno va adquiriendo palabras, va adquiriendo vocabulario. Y en la medida que nuestro vocabulario crece, nuestro pensamiento cada vez es más desarrollado. Porque a más palabras que vos conozcas, mejor va a ser tu pensamiento, más desarrollado, más evolucionado, va a ser tu pensamiento, ¿no? A ver, supongamos que yo conozco como única palabra para definir cuando yo me siento mal, supongamos que yo conozco una única palabra, triste. ¿Sí? Entonces yo digo, estoy triste. ¿Sí? Entonces mi pensamiento es, estoy triste, y ese es mi pensamiento, ¿no es cierto? Pero hay muchas otras palabras que son similares a tristeza. ¿Sí? Puede ser angustia, puede ser hasta temor, puede ser, no sé, frustración, puede ser depresión. Hay muchas palabras que tienen que ver con la tristeza, pero que significan un montón de cosas más. Entonces, mientras uno más palabras tiene, más palabras, más lectura, pero eso es importante leer, ¿no? Porque uno, mientras más lectura hace, más palabras aprende, más lee, el pensamiento es mejor. Y vos sabés que es, es asombroso, ¿no? Porque una vez lo dijimos, por acá, pero nuestro vocabulario, el español, tiene alrededor de 100.000 vocablos. Es un idioma, el español es un idioma muy rico en palabras. Tiene como 100.000 vocablos. Sí. Y una persona, una persona adulta, un promedio, ¿no? En nuestro país, una persona promedio adulta, utiliza, de las 100.000 vocablos que existen en el español, la persona adulta utiliza alrededor de 1.500 vocablos para comunicarse. Sí, ya es muy bajo, ¿no? pero usamos el 1.500% de las palabras que existen para poder comunicarnos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos pocas palabras y cada vez menos. Cada vez son menos las palabras para que la gente aprende. Cada generación parece que se va, ¿cómo puedo decirlo? Va perdiendo vocabulario. Hoy en la actualidad los adolescentes se dicen que conocen alrededor, usan para comunicarse alrededor de 300 vocablos, solamente 300 palabras. Es una barbaridad, ¿no? Porque es muy pobre el vocabulario. Entonces, por falta de lectura, por falta de agarrarnos un libro, una revista, no sé, lo que sea, el diario, un prospecto, no sé, algo para leer, incorporar palabras a la mente, ¿no? Y vos fíjate que de esas 300 palabras que un adolescente promedio, no digo que por ahí, acá se conectó recién Misael, lo saludamos a Misael. Hola, Misael. No digo que Misael sea el caso o algún adolescente que esté aquí escuchando, pero en promedio, un adolescente usa 300 palabras para comunicarse, de las cuales prácticamente el 40% son groserías, ¿sí? Son palabras groseras o malas palabras. O sea, es muy pobre el vocabulario. Entonces, esto es un peligro para el futuro. Es un peligro actualmente, es un peligro para el futuro, porque una persona que tiene poco vocabulario tiene un pensamiento muy pobre. Claro. Porque no se puede pensar sin palabras. vos no podés pensar sin palabras. Te digo yo vos, Nati, pensá en un pájaro verde y ya tenés la palabra pájaro y la palabra verde. No podrías vos ahora pensar en pájaro verde sin usar palabras. ¿Sí? Entonces, por ahí te va a aparecer la palabra loro o, no sé, las cotorritas o te va a aparecer otra palabra. Te van a aparecer palabras como nido, huevo, pájaro, bueno, árbol, no sé. Hay un montón de palabras que te van a venir a la mente, que van a enriquecer ese pensamiento. Entonces, es importante leer, y vos mencionaste algo recién que es muy importante. Vos hablabas de otro tipo de analfabetismo. Hoy se habla del analfabetismo digital o tecnológico. Nosotros lo hemos visto cuando comenzó en el 2020, 2019, pero 2020 en nuestro país cuando comenzó el aislamiento, la pandemia, ¿no? Quedamos todos encerrados. Dependíamos para cualquier cosa de las redes. ¿Sí? Dependíamos de las redes sociales. Y las iglesias, por ejemplo, las iglesias, muchas iglesias vieron dificultad, tuvieron dificultad en seguir comunicándose con sus miembros porque mucho de sus miembros no conocían, por ejemplo, lo que es lo digital, lo tecnológico, lo virtual. ¿Sí? Entonces, hay un analfabetismo también que está relacionado con no conocer lo virtual. Y yo sé que muchas personas pueden decir, bueno, pero, no sé, ¿por qué tendría que aprender lo virtual? Hoy, gran parte de la comunicación que existe es virtual. Gran parte. nosotros hoy tenemos clases por Zoom o por plataformas similares al Zoom. ¿Querés? Nosotros, por ejemplo, básicamente, mi esposa y yo teníamos las credenciales de la obra social, la de plástico. Un día fuimos a la farmacia a comprar medicación y nos encontramos como dicen, no, tienen que tener ahora la credencial digital. ¿Y cómo hacemos? Tienen que entrar a la página, inscribirse, y bueno, tuvimos que hacerlo. Y hoy tenemos la credencial en el celular. Lo mismo cuando vos tenés que, no sé, vas a un lugar y tenés que comprar, pagás con, no sé, con las plataformas de pago, mercado pago, o con tu mismo banco. O sea, no tener conocimiento de lo digital también hace que uno tenga inconvenientes al momento de relacionarse en la sociedad. ¿Sí? O sea, tenés inconveniente porque mucho de la información y mucho de los de las comunicaciones se dan en estas plataformas digitales o virtuales. Entonces, hay, todavía tenemos un, creo yo, un alto grado de analfabetismo digital. y también hay otro analfabetismo que es, digamos, preocupante también, ¿no? Como todos los analfabetismos. Y es el analfabetismo emocional. ¿Sí? Es cuando una persona no puede o no sabe definir sus emociones. por ejemplo, ve a, no sé, conoce a una chica o conoce a un chico y no puede saber si está enamorado o está entusiasmado. ¿Sí? Porque no puede definir lo que le pasa. No sabe si es un enamoramiento, ¿cómo puedo decirlo? Me enamoré de esa chica o de ese chico, ¿no es cierto? Las chicas, ¿cómo decías? Platónico, se me ocurre. Claro, bueno. Viste que dice ese término. Sí. Este, pero si desconoce sus emociones, bueno, yo me enamoré, me enamoré con todo y, no sé, le prometí amor eterno y a las dos semanas ya me cansé. Entonces, ¿qué era? No supo interpretar sus emociones, si era realmente enamoramiento o era, no sé, un entusiasmo. Le gustó nada más. Fue un momento, digamos, de que le gustó esa chica o a la chica le gustó ese muchacho, ¿no? Entonces, hay, digamos, ese, también ese. Y este analfabetismo es preocupante, ¿por qué? Porque cuando yo no puedo comprender mis emociones, no puedo comprender lo que siento, ni puedo expresar lo que siento tampoco, tampoco puedo comprender lo que siente la otra persona, ¿sí? No puedo interpretar lo que siente, porque la otra persona está esperando algo de mí y yo no lo sé interpretar. O sea, me falta capacidad para interpretar lo que la otra persona siente. Y ahí es donde se rompen las relaciones, se ven alteradas, ¿no? hay problemas, hay discusiones, bueno. Y todo se conjuga, ¿no? Porque, vos fijate, estamos viviendo en una época de mucha violencia, no sé si te habrás dado cuenta, en las calles, cada tanto un colectivero cobra, le pegan, salen chicos del boliche y ya hay una discusión en la puerta, el otro día estaba viendo un chico que salió, se fue porque lo echaron y al rato volvió con el auto y se metió adentro de la entrada del boliche. Y es que cuando no hay palabras, cuando faltan las palabras, cuando faltan los argumentos, porque los argumentos se alimentan de palabras, cuando faltan los argumentos y cuando ya no tengo más que decir, pero tengo tanta bronca y no tengo más que decir y no sé qué hacer, agarro un palo y pum, se lo doy en la cabeza al que está delante mío. O nos agarramos a la espiña porque se acabó el diálogo, se acabó la palabra. No tengo más palabras, ¿sí? No tengo forma de expresar. Analfabetismo era un poco esta introducción, digamos así, es un poco lo que quería charlar un poquito, no solamente hoy, sino en el mes de septiembre. ¿Por qué en el mes de septiembre quisiera hablar de analfabetismo? Porque septiembre es el mes de la Biblia, ¿sí? Septiembre es el mes de la Biblia. Y si bien el alfabetismo en nuestro país, alfabetismo, gente que sabe leer y escribir y comprender textos, si bien el alfabetismo ha ido creciendo por un lado, pero hay un analfabetismo bíblico que también ha ido creciendo. Mucha gente ha dejado o deja de leer la Biblia y se produce lo que le llamo yo un anal... Bueno, no le llamo yo, existe ese término, no esa frase, analfabetismo bíblico. O una palabra que creo que yo la googli y no la encontré, entonces puedo decir la inventé, es analfabiblismo, analfabiblismo, ¿sí? No conocer la Biblia, no conocer qué dice la Biblia. Entonces, eso es preocupante, eso es muy preocupante para la vida de la Iglesia y para el futuro de la Iglesia. Es muy preocupante que no tengamos conocimiento, no digo conocimiento de en cuántos idiomas se escribió la Biblia, no digo de conocimiento de en qué países se escribió, ni cuáles fueron los autores, ni en qué año, sino leer qué dice la Biblia. Leer, no sé, un capítulo de un evangelio o leer un capítulo de un salmo o un salmo, ¿no? O leer a un capítulo o versículo de Proverbios, pensar en eso, ¿no? Pensar en lo que leí. Y esto es preocupante, decía, porque necesitamos leer la Biblia para alfabetizarnos para alfabetizarnos bíblicamente. Necesitamos. ¿Por qué? A ver, te pregunto, ¿no? Por ahí te imaginas, no sé, ¿por qué causas te imaginas que existe o que el analfabetismo bíblico está creciendo? ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Por qué no leen la Biblia directamente? Porque una de las causas es no leer la Biblia, no... porque si no lees, es decir, es como que volviendo a lo que vos decías, ¿no? Por ahí vos lo que hablabas de distintos analfabetismo, ¿no? Y mencionaste uno que era que por ahí vos aprendiste, pero al no usarlo, al no... te lo vas olvidando. No sé si era el... Bueno, no recuerdo cuál era que... que lo vas aprendiendo, pero con la falta de uso lo vas... se te va esa palabra o se te va eso, ¿no? El analfabetismo secundario. Claro. Y quizás, tomando esto y llevándolo a lo que decías vos acerca de la Biblia, quizás se lee, ponele que se lee una vez a la semana o se lee una vez. y al no meterse, al no... y estar en continuo, es como andar en bicicleta, por ahí vos aprendiste, ¿sí? Pero al no hacerlo de continuo, porque es una práctica, es continuamente darle al cere... Bueno, a mí me gusta mucho lo que es el cerebro, yo la verdad que... Es nuestro cerebro re plástico, es una plasticidad y le puse y vos le das, vos le das, automáticamente vas solo y al no generar ese hábito, esa conducta de llegar siempre a lo mismo que es a la lectura de la Biblia, uno lo va perdiendo, va dejando ese interés por la Biblia, por la lectura, y es como que ya no te interesa ni tampoco y tampoco sabes lo que quiere decir, porque la lectura también en el libro en el libro secular, bueno, en la lectura pasan muchísimas cosas, muchísimas cosas, es tan amplio este tema, pero bueno, voy a reducirme a lo que, a responderte esto, pero en la lectura pasan muchas cosas, pero lo que es la Biblia, leer la lectura, lo que es la Biblia, pasan cosas pero extraordinarias, extraordinarias, porque eso es palabra de Dios, es palabras inspiradas por Dios, entonces cuando uno se mete ahí, no solamente, bueno, aprende muchas cosas de lo que es la lectura, las palabras, porque se va llenando de nuevos vocabularios, nuevos términos, que posiblemente en un libro común no haya esos términos, aún uno adquiere, por más que uno no haya leído muchos libros y lee solamente la Biblia, ya eso es como suficiente, porque te va incorporando términos que uno no los usa como decía, cotidianamente, pero volviendo, ¿no? Que al no meterse en lo que es la lectura bíblica, Dios mismo no te puede hablar, no puede no puede hablarte a través de esa, porque Él es el que te está hablando a través de esas palabras, de esas páginas, ¿no? y al no meterse, al no darle la importancia que tiene y al no generar un hábito de ir continuamente, se empieza a generar ese desinterés y ese analfabetismo que no sabes qué quiere decir una palabra o porque ahí mismo, como te decía, ¿no? Hay tanto poder en leer las escrituras porque no es un libro cualquiera, es un libro donde es palabra de Dios y cuando vos lees y vas de continua y Dios mismo te está hablando y vos es un poder que, no sé, es un poder sobrenatural porque vos lees algo y después de la lectura vos decís, ah, qué es, qué es simple leer, qué es leer esto, no es nada, pero si si alguien toma conciencia de lo que es la lectura, cuando la lees y salís de la lectura decís, terminaste, leíste, terminaste leer, tu situación, tu momento cambia, y vos decís, qué pasó, qué me pasó ahora, porque es poder, ese es el tema, que solamente te pasa acudiendo a la Biblia, acudiendo a las escrituras y bueno, cortando esa analfabetización porque viene cuando uno no está de continuo con la palabra y no es un libro cualquiera, ¿no, Sergio? Vos estabas, vos dijiste recién, hablaste de de que como es, de que uno en la Biblia la palabra tiene poder, ¿no? Y por ahí alguno dice, piensa algo místico, ¿no? Como que abro la Biblia y algo va a pasar, ¿viste? Algo va a pasar porque cuando nosotros conocimos al Señor, te comiendo, yo tenía 11 años cuando conocimos al Señor, mi familia conocía al Señor, nos habían dicho que para proteger el hogar había que leer, había que tomar como referencia el Salmo 91, ¿sí? Así que mi mamá lo que hacía era todas las noches abrir la Biblia en el Salmo 91 y dejarla ahí arriba de la mesa. Pero era como que creíamos que había como algo místico, que si vos abrías la Biblia en el Salmo 91, como que pum, un rayo de luz salía de la Biblia e inundaba la casa. El tema es leer la Biblia, es tal cual, leer la Biblia. Quiero leer algo que dice acá Keren. Si ella dice por falta de lectura de la Biblia aparecen las falsas doctrinas que luego muchas de ellas se convierten en sectas. Bueno, Keren acaba de tocar un tema que es fundamental, ¿no? Como consecuencia, ¿no? De la falta de lectura. No sé, uno necesita justamente por lo que dice Keren, necesita leer la Biblia. Es tan peligroso no leer la Biblia como vos ponías hoy un ejemplo, como el prospecto de un medicamento. Vos te sentís mal, te duele la cabeza y yo vengo con una pastilla y te digo tomate esto que te va a hacer bien. Y por ahí es una pastilla de cianuro. Pero como vos no tenés acceso a leer el prospecto, ¿entendés? A la falta de lectura, cualquiera te puede engañar. Cualquiera te puede decir ni hablar tal cual dice Keren. Las falsas doctrinas tienen tanto éxito hoy en día, tienen tanto éxito las sectas, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas por falta de lectura de la Biblia. Entonces cualquiera viene y te puede decir cualquier cosa. ¿Entendés? Te puede decir cualquier cosa. Se han visto cosas tremendas. gente engañada, ¿no? ¿Cierto? Vos mencionabas recién algo interesante que decías que era la falta de interés, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que no solamente en los jóvenes, en los adolescentes, sino también en la gente en general, hay una falta de interés por leer la Biblia, ¿no? Una falta de interés. ¿Pero por qué esta falta de interés? Esto es lo que yo pienso, ¿no? En la actualidad la gente, el ser humano, se enfoca en lo emocional. ¿Sí? Hoy lo que siento es más importante que lo que sé. ¿Sí? Hoy lo que siento es más importante que lo que soy. Entonces tenemos este tema también, ¿no? Acá dice algo, ¿querés leerlo? Lo que dice Kerem. Dice, en primera de Juan 4.1 dice, Amados, a ver, se me fue, ahí está. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. tal cual, tal cual. Sí. O sea, ¿yo cómo voy a saber si me están mintiendo si no conozco lo verdadero? Sí. vos sabés que yo trabajo en una empresa donde se trabaja con dinero, con billetes, ¿sí? Y parte del personal, son cientos, se están abocados a contar dinero, ¿sí? Hay un lugar que es donde se cuenta el dinero. Entonces, cuentan dinero todo el tiempo y ellos reciben cursos, reciben una capacitación para identificar billetes falsos, ¿sí? Para identificar. Ahora, ¿cómo identificás un billete falso? Tenés que conocer perfectamente el verdadero. Sí. O sea, cuando te enseñan a reconocer billetes falsos, no te están enseñando con billetes falsos. Porque lo falso va cambiando todo el tiempo, ¿sí? Un día tiene la cara de San Martín con un ojo cerrado, otro día tiene la cara de piñón fijo, no sé, los billetes van, o sea, la falsificación va cambiando, pero lo verdadero siempre es verdadero. Siempre es lo mismo. Entonces, para no ser engañado por un billete falso, lo importante es que conozcas bien el verdadero. Y vos digas, no, esta tinta no se refleja, le falta la marca de agua. La palabra BCRA no aparece en la tirita esa plateada que atraviesa el billete. Pero, vos tenés que conocer el verdadero perfectamente para que no te engañen con el falso. Y lo que dice Keren acá precisamente es esto. Han salido muchos falsos profetas por un montón de lados. ¿Y por qué mucha gente es engañada con lo falso? Porque no conoce perfectamente lo verdadero. Como no conoce lo verdadero, cualquiera viene y te dice, no sé, te dice, mirá, Nati, este es un billete de 100 dólares. ¿Sí? Te pago, no sé, algo con este billete. Y vos lo agarrás, pero ¿por qué? Es una hoja en blanco. ¿Sí? Pero, si vos no conoces un billete de 100 dólares, yo te puedo decir, estos son 100 dólares. ¿Sí? O sea, porque te falta conocer lo verdadero. Sí. El desinterés por conocer, por leer la Biblia, por aprender de la Biblia, leer la Biblia, yo creo porque hoy el ser humano, los seres humanos, estamos enfocados en las emociones. ¿Sí? En las emociones más que en el conocimiento. ¿Sí? De hecho, si vos te pones a pensar, todo tiene que ver con las emociones. ¿Sí? De repente, te ponen un like, en el, no sé, un me gusta en tu Instagram de algo que publicaste, se te empieza a ver, bueno, vos sabés porque sos profe de biología, hay una lluvia de dopamina que te da placer, que te da placer. Ser, ¿sabés que cuando crearon este tema de lo que es Facebook, lo que es Instagram, y todo lo que es esta gama de lo que es este mundo digital, ellos pensaron en la necesidad del ser humano? ¿Y cuál era la necesidad del ser humano? Era, es sentirse querido, sentirse aceptado. Entonces, estas grandes empresas si dijeron, saquemos fuego, saquemos esto, sabiendo que dándole el like, dándole este, el otro, el otro, hay una segregación de esta hormona que vos dijiste, que es la dopamina, entonces, pum, para arriba. Y bueno, todo el mundo con este tema de lo que es las emociones. Y esto es lo que fue un boom para todos, entonces, por eso como decís, las emociones están candentes, es lo que se mueve ahora, por eso lo que es el mundo digital y todo lo que es Instagram, bueno, Facebook, todo eso, arrasó con toda. Y es por este motivo justamente, justo, pegaste justo, es las emociones. Bueno. ¿Sabés qué? Hay una, digamos, las emociones porque tienen tanto éxito hoy. Si vos generás emociones, de hecho, hay muchos lugares donde se enfocan las emociones. Te dicen, ¿cómo estuvo la reunión de hoy? Uy, no sabés cómo estuvo la reunión, lloré, lloré, cómo lloré, ¿sí? ¿Y qué aprendiste de la Biblia? No, 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 no me acuerdo, pero sabés cómo lloré, ¿no? Sabés cómo lloré. O sabés qué bien que me siento cuando salí. ¿Y qué aprendiste? No, no sé, no sé. Capaz que se predicaron cinco minutos y después fueron, digamos, explosiones de emociones. Sí. Porque esto está relacionado con toda una cultura que, digamos, alienta el placer instantáneo. Sí. Nosotros queremos placer instantáneo, no queremos esperar por, ¿sí? Sino que uno necesita, parece que necesita el placer instantáneo. Entonces, mientras más rápido sea, mejor todavía. ¿Sí? Mientras más rápido sea el placer, lo que me da placer, mejor todavía. Entonces, uno tiene que, digamos, leer la Biblia, estamos en el mes de la Biblia, ¿no? Por eso estamos hablando de estos temas. Leer la Biblia es un proceso. Es un proceso que no es instantáneo. Mirá, vos decías recién leer la Biblia es leer un libro que es poderoso, ¿sí? Yo decía recién no hay misticismo en leer la Biblia. La Biblia, creo yo, como dijo alguien, yo no es una frase mía, pero alguien dijo que la Biblia es el único libro que te lee a vos. Que cuando vos lo lees, te lee a vos. Porque vos no podés evitar de agarrar la Biblia y leer la Biblia y vos decís, ¿pero quién le dijo a este tipo que yo me siento así? Esto fue escrito hace 2600 años por Salomón en un salmo o David. Y está diciendo lo que me está pasando a mí. Está expresando lo que yo siento. Entonces vos de repente te das cuenta que estás sumergido en esa lectura y te das cuenta de que no solamente que vos entendiste, sino que el libro te entendió a vos, te está diciendo a vos, te está ayudando a comprenderte vos. A ver, ayudándote a saber qué es lo que te está pasando. Que no podías identificar posiblemente, pero al leer la Biblia estás sabiendo, conociéndote más. Cuando vos lees la Biblia, cuando lees la Biblia, no solamente estás conociendo más la Biblia, ni solamente estás conociendo más a Dios o a Jesús o al Espíritu Santo. Cuando lees la Biblia te estás conociendo más vos. Estás conociéndote más vos. Entonces vos tenés ahí un panorama. Por eso es importante, digamos, el interés por leer la Biblia. Otra causa, no vamos a llegar a charlar todo porque va a quedar para el próximo sábado, pero otra causa, otra razón para no leer la Biblia es la falta de tiempo. Mucha gente argumenta que no tiene tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo. Y es curioso porque lo único que tenemos, como dijo alguien, lo único que tenemos es tiempo. Lo único que tenemos nuestro es tiempo. Lo que, por ahí no tengo mucha plata, por ahí no tengo plata, por ahí no tengo, no sé, un, no sé, cualquier cosa, buena ropa, pero tiempo tengo. Lo que me está pasando con el tiempo es que posiblemente yo no lo sepa administrar. No lo esté administrando bien. Y esté usando tiempos de manera ineficiente. Esté usando el tiempo. Entonces, a mí de repente me pasa que no, no tengo tiempo para leer la Biblia. La Biblia es un libro que se lee y de hecho la Biblia se lee y la Biblia nunca te dice lee esto e incorporalo. No, la Biblia te dice medita en esto. Ya. Pensá. ¿Leíste algo? Pensá. Pensá en lo que acabás de leer. ¿Sí? No sé, por ejemplo, no sé, un texto que te acuerdes, ahora se me vienen algunos a la cabeza, no sé, este, no sé, sobre el amor fraternal, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es fraternal? A ver, voy, no sé, voy al diccionario o googleo a ver la palabra. ¿Qué significa fraternal? Nada significa, tiene que ver con los hermanos, tiene que ver con la hermandad. Entonces, necesito, digamos, tiempo para leer la Biblia. Pero es solamente, podés leer un capítulo, un libro entero, podés leer un versículo, un proverbio, salir a la mañana con un proverbio leído. Y ese proverbio que leíste, yo digo, siempre para los jóvenes es fundamental, chicos, chicas, es fundamental leer proverbios. El libro de proverbios es un libro escrito para los jóvenes. Es el libro de un padre para un hijo, que es joven. O sea, ahí, el joven, todos, cualquier edad, ¿no? Pero el joven que lee proverbios es un joven que se transforma en alguien sabio, que no va a ser engañado, que va a ordenar sus pensamientos. El libro de proverbios, como toda la Biblia, ¿no? No te va a decir, estudia la carrera de medicina, pero te va a orientar la lectura de proverbios para que vos sepas o te orientes que hagas preguntas de por qué quiero estudiar medicinas. ¿Entendés? Entonces, te va a aclarar los pensamientos. Leer la Biblia te aclara los pensamientos. Te aclaras. Perdón, sé que, justo que vos decías, me gustó esa palabra que te ordena lo que vos decías. Te ordena, te ordena todo, todo tu, y aún las emociones, las emociones que uno, como recién hablábamos de las emociones, aún te ordena eso. Por eso te digo que es tanto el poder que tiene leer la palabra, y el estar meditando en ella, que te ordena toda tu vida, te ordena tus emociones, tu conducta. Quizás es difícil al momento porque tenés que agarrarla, pero después cuando vas, te sumergís, ya vas solo y vas, se te va abriendo la cabeza en distintas, una situación que viviste, quizás, que no tenés idea de cómo resolverla, ahí, en las escrituras se te empieza a decir, ah, esto tendría que haberlo hecho de esta manera, ese es un poder extraordinario, que no lo tiene otro libro, no lo tiene otro libro. Tal cual, lo decís vos, porque yo recién hablé que estamos viviendo en la época de las emociones, donde estamos enfocados las personas en lo emocional, en lo que siento, ¿sí? Sí. Entonces, eso es algo que puede ser peligroso, las emociones son, las emociones están puestas por Dios en nosotros, fuimos creados con emociones, las emociones no son malas, ¿sí? Son expresiones, ¿no? Pero la emoción no es mala, pero cuando la emoción no está dirigida o orientada o educada, entonces puede ser algo, por ejemplo, ¿sí? Yo me emociono con un celular que es tuyo, ¿sí? Entonces me emocioné con tu celular, entonces un día cuando nos encontramos voy y te digo, Nati, dame el celular, sí, me lo das y yo me lo llevo. Y vos decís, Sergio, el celular es mío, pero yo estoy emocionado con tu celular, Nati, y me lo voy a llevar. La emoción no está mal, pero pasa que si yo no entiendo lo que es no robarás, ¿sí? Entonces, esa emoción no está educada, no está orientada, no está encaminada. Dijiste algo que es fundamental, la Biblia lo dice muchas veces, Salmo 119, lo dice un montón de veces, la palabra de Dios ordena nuestros pasos, ordena nuestros pensamientos. Dice, el que medita en esta palabra, que es la palabra de Dios, no se va a resbalar, no se va a andar para un lado, para el otro, va a andar con pasos firmes, seguros, ¿sí? En lo que piensa, en lo que siente, en sus proyectos, en sus búsquedas, por eso es tan importante leer la Biblia. Y me acabo de dar cuenta que estoy hablando con una librera también. yo también me acordé. Que bueno, me haces, yo justo, no lo había pensado, pero justo se dio. Sí, yo también, yo me había olvidado también, y atrás mí hay un montón de libros. Pero sí, y justo también hablando de, la verdad que pues hay muchas para hablar, ¿no? Pero justo como vos decías, estudiar bien lo verdadero para identificar lo falso, aún aquellos consejos que, que falsos, que no dan nuestros amigos, justo ella misma hablaba de falsos profetas, falsas, falsas doctrinas, si nosotros también podemos identificar cuando también nos dan falsos consejos de nuestros amigos, y decir, bueno, mis padres me dicen esto, mis amistades de la iglesia me dicen esto, la palabra me dice esto, que es lo verdadero, y mis amigos me dicen esto, o personas que escucho. Entonces, cuando vos vas a conocer lo verdadero, decís, bueno, esto es lo que me están diciendo falso. No, no, no es así, porque muchas veces vienen al pensamiento, ay, ¿será que estoy en la verdad? ¿Será que esto me están, me están hablando de cosas que nada que ver? O, no sé, se le viene multitud de pensamiento a un joven, que no es tan mal, pero enseguida la palabra te lo, te lo ordena, te pone ahí en vereda y te dice, no, esto es así, así dice la palabra, así dice, y eso es siempre, ¿no?, yendo a la palabra que volviendo a lo mismo, nos ordena, nos ordena los pensamientos, nos ordena. Sin duda, usted está buscando un texto, para dejarles esto, ya estamos cerrando, el texto se encuentra un pasaje de la Biblia que está en Primera de Timoteo 4.13, que Pablo le escribe a Timoteo, ¿sí?, Pablo le escribe a Timoteo, que es un joven también, le escribe este consejo, ¿sí?, Pablo le dice, entre tanto que voy, Primera de Timoteo 4.13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ¿sí?, luego dice, hay una coma, y a que le da dos cosas más, la exhortación, que es como dar aliento, y la enseñanza, pero, algo importante, perdón, un consejo de Dios para nosotros es ocuparnos en la lectura, obviamente no todo el tiempo, porque tenés que hacer tus quehaceres, tenés que hacer tus cosas, tenés que trabajar o estudiar, pero separate unos minutitos del día para leer la Biblia, algún texto, no importa si no entendés, no importa, no importa, es probable que no entiendas, de entrada, uy, leí esto y justo, y otra cosa, un consejito rápido y ya estamos terminando, no uses la Biblia como el horóscopo, ¿sí?, voy a ver qué Dios me habla hoy, abro así, pongo el dedo acá, listo, no, tratá de agarrar un libro de la Biblia, la Biblia son 66 libros, o sea que tenés libros de todo, de aventuras, románticos, tenés libros de poesía, tenés libros de, ya te digo, de aventuras, hay historias de batallas, de guerras, bélicas, lo que busques, la Biblia está repleta, hay libros de sabiduría, hay libros intrigantes, de profecías, está lleno la Biblia, agarrá un libro y decís, bueno, voy a leer a lo largo de este, en tiempo voy a leer este libro, y por ahí voy a leer uno, dos, tres versículos, un capítulo de este libro, la historia, no sé, de Daniel, una historia apasionante, apasionante la historia de Daniel, de esta historia de Daniel, un joven, también, en medio, en medio de un contexto desfavorable, que confía en Dios, que se compromete con Dios, y que Dios le da la victoria. Bueno, Nati, ya estamos ahí, ya estamos ahí, estamos terminando. Bueno, amén, Sergio, vamos a la charla, y bueno. Queda para el próximo encuentro, nos queda para el próximo encuentro, la charla sobre, hablamos sobre las causas, de la falta de lectura. La próxima charla hablaremos sobre los síntomas de la falta de lectura. ¿Qué pasa cuando yo no leo la Biblia? Algo dijo ahí, Keren, habló sobre ser engañado. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que no estoy leyendo la Biblia? ¿Sí? Excelente. ¿Qué síntomas encuentro en mí? Así que bueno, Nati. Ahí se unió un Lucas, porque por ahí un Luke, nos saludamos a los chicos, Lucas, no sé, el Señor te bendiga, no sé, por ahí es Lucas. Bueno, Lucas, si estás ahí todavía, te saludamos, Dios te bendiga. Y bueno, Nati, ¿te parece que oremos? Dale. ¿Dale? Dale. Papá, te damos gracias, te damos gracias, papá, por este tiempo que hemos compartido, gracias por este encuentro, gracias por la vida de Natalia, Señor, gracias porque pudimos comenzar a hablar en este mes, el mes de la Biblia, hemos comenzado a hablar, Señor, sobre la importancia de conocer la Biblia, Señor, de conocer tu palabra, de conocer no los tecnicismos, sino la esencia de tu palabra, lo importante de leer tu palabra, Señor, tan bien que nos hace, porque a través de tu palabra, nos conocemos a nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, y pedimos que bendigas a cada uno de los que se han conectado en este día, y los que verán luego este video, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, una bendición. Rita, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Nos estaremos viendo. Saludos a todos, Dios les bendiga. Nos vemos, Nati, muchas gracias. Hasta la próxima. Señor, bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.